Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Elia Morales, licenciada en educación con el rol de coordinadora en Casa Esperanza. Casa Esperanza es una organización con la misión de ofrecer oportunidades de desarrollo a niños y niñas adolescentes, en especial aquellos de extrema pobreza y en condiciones de trabajo infantil. Cada docente lleva una planificación donde ellos tienen una hora de taller, una hora de apoyo a tareas, una hora de cómputo y una hora de recreación. Bueno, así Casa Esperanza no estuviera aquí presente en el sector de boquete, nuestros chicos no estuvieran en los sistemas educativos, porque muchos de ellos, pues, no pudieran ir a asistir a sus clases, ya que Casa Esperanza es la que les abre las puertas para ellos poder seguir sus estudios. Es un grupo indígena no bebulé y se van hacia la comarca porque de allá es que ellos emigran, porque esa es su tierra. Ellos aquí vienen solamente para tiempo de cosecha de café. Y mi pasión es de sacarlos adelante porque se ven ellos esas ganas de estudiar, esas ganas de cambiar, de ser un agente de cambio. Entonces, eso es lo que me lleva cada día, levantarme con ganas de llegar aquí y decir buenos días a mis niños y que esos niños igualmente sientan ese cariño y esas ganas de superarse. Mi sueño más grande, primeramente, escuchar que en nuestro Panamá se diga que está combatido el trabajo infantil. A plus, dan, de bus. Frase mal duro.